Ángel Beuel, Dios grande y elevado, Consuelo de Dios, Jokmá de Nexag, Elevación o Grandeza, del 23 al 27 de noviembre, pedir por nuestras verdaderas necesidades y agradecer por lo que la vida nos trae, sabiduría de la naturaleza, sabiduría de las emociones, el ser humano ha sido creado para la felicidad, tiene los instrumentos para ello, se lo impiden su propia actitud y sus emociones negativas, todas ellas son aprendidas, no forman parte de su naturaleza, todas tienen su raíz en el deseo de recibir para uno mismo y todas pueden ser transmutadas, liberando la energía encapsulada, cambiando nuestra fase de vibración del deseo de recibir al deseo de dar, con la actitud correcta de agradecer lo que la vida nos trae de continuo, dice el Talmud, quien es sabio, el que se conforma con su parte, por supuesto que hay sufrimiento, hay tikún, hay karma, podemos también aceptarlo sabiendo que es lo mejor, kam, su, letová, también eso es para bien, y como decía de continuo, si nos ponemos en manos de Hashem, todo lo que nos ocurra, positivo o negativo, será una expresión de la sabiduría, así un hombre ha de poner su confianza en Dios y en nada más, el corazón purificado va directo a la meta, la luz de este ángel es nuestro guía en el camino con corazón, elevación hacia la grandeza y la sabiduría, sirve para exaltar y glorificar lo divino, iluminación, desapego de la materia, elevación a través del servicio, concierne la grandeza, sensitiva y generosa mentalidad, semilla que elabora el pensamiento humano, sentimientos de fraternidad, ayuda humanitaria, aspiración hacia lo elevado, altruismo, diplomacia, distancia a uno de agarrarse a los deseos instintivos, gran escritor, gran devoción por los demás, beatitud, chispa divina, amor de Dios y exaltación hacia él, fama, gracias a nuestras virtudes y talentos, gran estima a causa de nuestra generosidad y bondad, desarrolla la bondad y la generosidad, facilita la expresión oral y escrita, desarrolla el sentido de la moral, ayuda a dominar las emociones, contribuye a superar las tristezas y las contrariedades, desarrolla la tolerancia, ayuda a vender los sufrimientos morales, Bejuel exalta nuestra fe y nos ayuda en los momentos de duda, en calidad de ángel tutelar, pide que seamos generosos de corazón, Bejuel nos pide que vivamos en el amor de la era de acuario, es decir, el amor dar, el amor universal, el amor que no restringe, el amor que no conoce límites, nos permite cuando no son suficientes las cualidades del corazón para superar los pequeños problemas de personalidad con alguien, que nos unamos a una fuente de amor más elevada, entonces al instante, si llamamos a Bejuel, percibiremos de manera diferente la situación y sentiremos un poco más de amor por el ser que está frente a nosotros, gracias a él podremos sentir el yo soy que vive en nosotros, puede amar el yo soy que habita en la otra persona, en fin, este ángel es particularmente benéfico para los creadores, en el ambiente artístico y para los poetas, en la meditación nos une con la madre cósmica y enviando su irradiación hacia la madre tierra, nos da ayuda con la purificación de nuestra agua interna, así como de los mares y de los océanos, mensaje del ángel, te pido que trabajes en el amor dar y no en el amor posesión, te doy unas cualidades del corazón excepcionales, así como la capacidad de sentir intuitiva y etéricamente la naturaleza y los seres que te rodean, te pido el amor incondicional de la vida, te doy la creatividad y la armonía, así como el gusto por la belleza, te pido que abras tu corazón sin restricciones, mi magnetismo ayuda al hombre a descargar sus tensiones de manera inmediata desde el momento en que lo pida, Salmo 145 3, grande es Yahvé y muy loado y su grandeza no tiene fin, vejuel felicidad, tengo la fortaleza para amplificar y cumplir únicamente mis anhelos altruistas, por medio de este nombre pido lo que mi alma necesita, no lo que mi ego desea, descubro una profunda apreciación por todo lo que la vida me entrega, esto me produce felicidad en el sentido más profundo, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este vídeo le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.